Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos encendió, este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Si te contaré de mi, de todas las...